Ey yo, wow wow, hay muchos colegas hoy en mí, ey yo, wow wow, que tienen una máscara de hipocresía, quieren dar tal, quieren vender una imagen que no son, ey yo, escuchen esta. Los bizanosos en la calle como quieren dar tal, siempre cantando la misma payasa, ellos son maleantes que tienen ataúd sil, y la bola de la bronca tu lo ves como huyes bizanosos en la calle como quieren dar tal, siempre cantando la misma payasa, ellos son maleantes que tienen ataúd sil, y la bola de la bronca tu lo ves una, por eso bala con la boca no puede ser. No pueden matarme, bala con la boca no matan a nadie, bala con la boca no pueden matarme, tocarme, engañarme, ey yo, wow wow, por eso que le están pasando, que está sucediendo, la mente se le cansó por eso están perdiendo, que es lo que pensabas tú, y que ya batabas tú, esa vaina vieja yo lucé por el noventa y tú igual, igual es que él, agarre su pluma en la pisa y papel, canes son de la número noventa y seis, acerca de la lírica explícita y cruel, los bizanosos en la calle como quieren dar tal, siempre cantando la misma payasa, ellos son maleantes que tienen ataúd sil, y la bola de la bronca tu lo ves una, por eso bala con la boca no pueden matarme, bala con la boca no matan a nadie, bala con la boca no pueden matarme, tocarme, engañarme, ey yo, wow wow, por eso que le están pasando, que está sucediendo, la mente se le cansó por eso están perdiendo, que es lo que pensabas tú, y que ya batabas tú, esa vaina vieja yo lucé por el noventa y tú igual, igual es que él, agarre su pluma en la pisa y papel, canes son de la número noventa y seis, acerca de la lírica explícita y cruel, los bizanosos en la calle como quieren dar tal, siempre cantando la misma payasa, ellos son maleantes que tienen ataúd sil, y ahora de la bronca tu lo ves como un bizanosos en la calle como quieren dar tal, siempre cantando la misma payasa, ellos son maleantes que tienen ataúd sil, y la bola de la bronca tu lo ves uno, por eso bala con la boca no pueden matarme, bala con la boca no pueden tocarme, bala con la boca no pueden matarme, engañarme, tocarme, ey yo, wow wow, por eso grupos vienen, grupos se van, pero como el kill a man, ya bro no existe ni un plan, grupos vienen, grupos se van, pero como el kill a man, ya bro no existe, hay muchos colegas que ni siquiera saben distinguir, entre la lírica fina y los rampeadores de Patrick, que todos detallan un coro y lo dicen a montón